escuchar estudiantes, estudiantes muy golpeados por la vida, ¿eh? Yo pensé que los jóvenes eran los que se iban a tomar las calles ahí en el ángel de la independencia para protestar contra el intento de reforma al poder judicial, pero vi a gente muy golpeada, como arrastrados por terracería. Mira nada más, creo que este se llama Guadalupe y se apellida Acosta Naranjo. También vimos por ahí a uno que se llama Lorenzo Córdoba, a otro que los compañeros de clase le dicen el saco de pus, a una señora a la que le dan carrilla en la secundaria le dicen margarinflas, a otra que afortunadamente no hizo lo que vimos que hizo en el jardín de niños y se puso una botarga de dinosaurio. ¿Quién más andaba por ahí? Mira nada más. Este es el que le dicen patitas de molcajete en la primaria. Mi querido Ricardo Sevilla, qué pinche vacilada esto de que los estudiantes solitos salieron a marchar contra la reforma al poder judicial. Nótese mi sarcasmo. Con mucho respeto para los que sí salen a marchar por convicción. Lo de ayer no fue una marcha de estudiantes, fue otra marcha del PRIAN, salvo que tú tengas otra opinión, Ricardo. No, para nada. Aciertas en todo lo que dices, mi querido Vicente. Ahí vemos al patitas de molcajete, este personaje que tiene las patas cortas y las ideas cortas también. Desafortunadamente, pues sí, efectivamente hay algunos personajes, algunos alumnos que se dejan manipular, como bien apuntas. Dicen tener convicciones, no las tienen. La realidad es que los alumnos, varios, no todos, pero sí una buena cantidad desafortunadamente de alumnos de la facultad de Derecho, apoyan a la reforma al poder judicial por una sencilla razón, Vicente. Esa facultad está tomada por la derecha, lo hemos documentado una y otra vez, porque a lo largo ya podríamos decir de años, sí, de años, por lo menos un par de años, investigando y realizando reportajes sobre las corruptelas de la UNAM. Nos hemos acercado, o se han acercado también varios profesores, varios alumnos, personal administrativo de esa facultad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios, que van de la mano y se han acercado a nosotros para decirnos una y otra vez que ahí se anida una élite dorada. Lo sorprendente es que estos personajes todavía están enquistados ahí, se dejan manipular o manipulan a los alumnos, que eso es lo más preocupante. Hay que llamar la atención una y otra vez sobre este tema, porque ahora que está, digamos, lo más latente posible esta discusión a la reforma al poder judicial, pues aquí hay personajes que están enquistados en la UNAM, pero no forman parte de la comunidad universitaria. Han estudiado en universidades privadas, en universidades extranjeras, ahí está invadido de personajes que han llegado directamente del ITAM, del CIDE, de la Ibero, ocupan los cargos de más alta relevancia burocrática en la UNAM, y lo hemos revisado aquí en Sin Censura, el directorio de la Facultad de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues uno se percata perfectamente que es una cueva, digamos, de itamitas, y bueno, ahí está, la hemos denunciado también, Mónica González Contró, que nunca estudió en la UNAM, que es la actual mandabás del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que en algún momento fue la abogada general de la UNAM en épocas de Enrique Graue, y que tuvo que salir por pies porque hubo ahí una muerte justamente en la UNAM, y bueno, es algo que no se quiere recordar. Entonces, mucha gente dice, no, sí son estudiantes, no lo son, desafortunadamente Vicente en su mayoría, son estos personajes vinculados a Claudio X. González, y hay gente que dice, bueno, efectivamente Ricardo, la UNAM se derechizó, como tú dices, pues completamente, vea usted ahí, le digo, los directorios, tanto de la facultad como del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y habrá también quien se pregunte, Vicente, oye, pero si un profesor o una profesora tienen inclinaciones de derecha, ¿a poco se influyen en un alumno? Bueno, a mí la pregunta me parece necia, me parece incluso hasta estúpida, pero la respuesta es categórica, ¿por qué? Por supuesto que sí influye, Vicente, desde luego que la ideología política de la facultad de Derecho, que es de derecha, influye significativamente en las decisiones, en las posturas adoptadas por los estudiantes, por los propios académicos, ¿por qué? Porque esa influencia se manifiesta en varios niveles, desde la formación teórica hasta la práctica profesional, y está relacionada para bien o para mal, en este caso yo diría que para mal, con el contexto social y político del país, y a pesar de que se diga que la facultad de Derecho ha sido históricamente un bastión donde convergen diversas corrientes ideológicas, la verdad es que no, lo cierto es que hay un predominio, y siempre lo ha habido, de enfoques conservadores, o de personajes de la derecha, que indudablemente, al tener una cátedra ahí, modelan la manera en que los futuros abogados podrían interpretar y aplicar el Derecho, y eso es muy importante, porque esto se relaciona con la idea de que el Derecho no es neutral, aunque debería ser neutral, si tú tienes un profesor de Derecha conservador que te está todo el tiempo inoculando una postura, evidentemente te vas a ir de ahí impregnado, y poco a poco vas a ir moldeando los intereses personales, a los intereses de grupo, en este caso a los intereses de la derecha dominante, en cuanto al tema de los participantes, pues ya lo ve, lo preguntábamos ayer justamente en la red social, son fósiles, bueno, Fernando Belanzarán, sí fue un fósil de la Facultad de Filosofía y Letras, porque siempre está señalando eso, pero son personajes longevos, los mismos de siempre, los políticos ramplones, los comentócratas, que intentan verle la cara al pueblo de México, y el pueblo de México, ya no se deja ver la cara, el pueblo de México ha cambiado, y eso no lo quieren entender, estos pasguatos desmantelados.